El ciclador de Facatativá quedó sorprendido al encontrar una bebé de dos días de nacida dentro de un basurero en el barrio Portal de la María. Allí hubo una información de la comunidad, nuestros policías que estaban de servicio pudieron acudir y estamos haciendo toda la trazabilidad de ese caso. Según la policía de Cundinamarca, después del hallazgo la menor fue trasladada de inmediato hasta el Hospital San Ignacio en Bogotá, donde finalmente perdió la vida debido a su avanzado estado de hipotermia. Verificación, hay unas unidades especiales que se trasladaron allá para hacer toda la trazabilidad de lo que sucedió allí y poder determinar efectivamente cuáles son las circunstancias en que sucedió este hecho. Por el momento, las autoridades no han dado con el paradero de los responsables, pero están tras la pista de la persona que dejó abandonada a la niña. Damián Landínez, Cable Noticias.